El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Angol, Mario Retamal, invita a participar de la segunda feria de reciclaje electrónico organizada por la Oficina Municipal de Medio Ambiente de la Comuna de Angol. Nosotros hace mucho tiempo hemos estado trabajando coordinadamente con la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad. En realidad ya estamos haciendo una campaña de aire puro y en este mismo contexto, ¿no es cierto?, es que estamos apoyando esta iniciativa. Por lo tanto, quiero hacer un llamado a todos los vecinos y vecinas de los diversas Juntas de Vecinos, a pesar de que ellos ya lo saben, ¿no es cierto?, de que a partir del día sábado, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar en el Parque de la Escuela Normal apoyando esta iniciativa de la munición. Usted como presidente de la Unión Comunal, ¿qué le parece esta política de reciclaje que se ha instaurado aquí en la comunidad? Yo diría que en realidad es una de las comunas, ¿no es cierto?, que ha trabajado muy fuerte en este aspecto y estamos muy contentos de que así sea una muy buena iniciativa. La primera feria realizada de estas características el año pasado tuvo una buena recepción por parte de la comunidad donde se logró enviar un container de material electrónico reciclable.